Estamos en Bucha, escenario de la mayor masacre de civiles destapada en Ucrania desde la invasión rusa. El gobierno denuncia genocidio y crímenes de guerra. Se han contabilizado por el momento unos 300 muertos solo en esta zona, pero seguramente sean más. Ya se han recogido los cadáveres que había regados por las calles, muchos de ellos maniatados y con tiros en la nuca, fusilados según el alcalde. Pero ahora están apareciendo más cuerpos en los sótanos de las casas y en los patios. En este mismo lugar se acaban de levantar seis cadáveres, un niño, tres mujeres y dos hombres. Según la policía, soldados rusos les dispararon y luego los quemaron. Durante la ofensiva, los muertos tuvieron que ser enterrados en fosas comunes por los propios vecinos que no pudieron ir a los cementerios porque estaban a tiro de los rusos. Desde Bucha, Sara Gómez Armas, para la Agencia EFE.